Bienvenido a Buenos Días Cripto, lo más relevante en el mundo de las criptomodías, todos los días puntual y confiable como un reloj suizo. Te vienen aquí estas noticias importantes para ti. Si tú todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahorita mismo, ve para abajo, suscríbete, créeme, 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 te conviene. Y también activa la campana porque solo así puedes recibir siempre, inmediatamente un mensaje de YouTube. Cuando yo publico un video y a veces son cosas donde hay que actuar rápido, entonces no te pierdas este contenido porque puede, puede, puede significar unas ganancias muy, muy, muy importantes como todos los días. Vemos a las criptomodías, pero vamos a empezar ahora mismo. También aquí todos los lunes hago un sorteo y el ganador recibe 50 dólares en Bitcoin. Entonces si tú estás interesado en el mercado de criptomodías y no tienes capital para ahorita empezar, entonces definitivamente mira todos los días los videos, pon todos los días tu billetera de Bitcoin y a lo mejor te ganas los 50 y puedes empezar a hacer trading y ganar dinero. Con criptomodías, ¿qué tenemos hoy? Tenemos hoy los 6, los mercados obviamente, y los 6 proyectos DeFi que suelen o que deben de estar lo más descentralizado. Aquí, Chainlink, otra vez, 15% más Chainlink y ya casi me da pena porque yo estoy diciendo a la gente que no invierta en Chainlink porque yo estoy viendo un dump, pero sigo, sigo mirando. Yo no entro en Chainlink porque yo estoy seguro que estamos, está por esperar un dump. Aquí, Cardano va a estar en Shopify, están trabajando en una integración Dave, Dave Portnoy, Dave Portnoy que tiene un podcast de más de un millón de, un público de más de un millón, 1.2 millones creo, ¿cómo se llaman? Escuchantes, ¿cómo se llaman? 1.2 millones de personas que escuchan su podcast, tal vez me puedes poner aquí la palabra en los comentarios, está invirtiendo o ha invertido, fíjate bien, está sentado bien, un millón de dólares en Bitcoin. Aquí, también, Crystallize de IOTA, ¿sí? IOTA va a ser un update, una modificación, entonces, buenas noticias para IOTA, si logran de hacerlo, si no logran de hacerlo, obviamente, malo, pero hay que tener cuidado en eso. Y, lo más importante hoy, un problema en Ethereum, un problema en Ethereum, Ethereum se ha, pues, caído, el sistema 2.0 se ha caído ahorita, hablo de eso, primero los mercados Bitcoin, están negociando 11.850, la verdad, muy, muy, muy movido, hoy me sacaron una vez de mi posición, ya estaba bien en las ganancias, puse el stop loss, ¿sí? La seguridad de ya no entrar en pérdidas, muy, muy pegado, y me sacó, ¿sí? Está subiendo, bajando, subiendo, bajando, la verdad, hay graves manipulaciones aquí, hay mucha gente con dinero en la mano, al lado del campo, como yo realmente, porque era una posición muy pequeña, esperando de entrar, esperando de entrar, y las ballenas están subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, a ver, ¿a quién le pueden quitar? Todavía el dinero, ¿por qué? El bull run es inevitable, inevitable, tanta gente que meten dinero, tantos, tantos Bitcoins, no pueden vender, ¿sí? Para, para frenar todo ese interés y estas compras, entonces, Ethereum, mira, Ethereum tuvo un problema, Ethereum está escalando su, su, su red, y está para, para, para hacer, para hacer, haciendo un testnet 2.0, mira, actualmente, hasta a 431, mi posición en Ethereum, muy, 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 muy en números rojos, ayer, yo pensé, bueno, ya, ya estamos bien, ya empecé a crear mi, mi posición, me sentí muy seguro, y pasó eso del testnet, el 2.0, ojo, no estoy hablando de la red de Ethereum en sí, estoy hablando del nuevo 2.0, que han creado, para, en, eh, incluir el staking, para incluir, también la escalabilidad, para que las transacciones se pueden realizar más rápido, pero bueno, yo ya no voy a salir aquí, yo voy a esperar, porque yo creo que, en fin, eh, es una cosa que puede pasar, no tiene nada que ver con Ethereum en sí, eh, o sí tiene mucho que ver, por otro lado, pero el, 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 el Ethereum, el sistema en sí, no está afectado, y el nuevo sistema simplemente tenía un error, en una modificación, y, por lo que vi, se trata de un cambio de horario que programaron mal, en algún, algún cambio, alguna, alguna, una modificación que debe integrarse a este nuevo testnet, Ethereum 2.0, y por eso, pues cayó, cayó la red, y, pues, el mercado lo toma ahorita como diciendo, bueno, si el Ethereum 2.0 no llega, no se puede escalar Ethereum, a lo mejor ya no va a ser, aquí el número uno, para los smart contracts, los contratos inteligentes, en fin, Ethereum perdió 1.2%, obviamente, era mucho más, pero, eh, si, sube, baja, sube, baja, Ripple perdió 0.5%, Chainlink, 2.6%, está a 19, 18, yo vendí mis Chainlinks a 18, 10, pero bueno, eso es así, nunca puedes encontrar, eh, el, 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 el pico, ¿no?, y tampoco lo más bajo, yo, ahorita, puse nuevas órdenes de compra para Chainlink en 10 dólares, yo, creo, es mi opinión, no me hagas caso, no es un aviso financiero, no tengo ninguna licencia, nada más, soy un alemán loco que habla de cripto por internet, eh, yo creo que lo van a manipular hasta 20, tal vez, y ahí, cuando la gente sienten este FOMO, este miedo que se pierden algo, que se quieren hacer rico, y nada más tienen que apretar un botón, en ese momento, pum, viene el dump, y creo que vamos a buscar, vamos a visitar los 10 euros, dólares, otra vez, y ahí es cuando yo entro ya con todo, porque después de ahí, pues, Chainlink es una moneda que, como ya te había dicho en un video anterior, yo, sin problema, no la veo en mil dólares, ¿sí?, y si tú compras en 10 dólares, compras a lo mejor, no sé, mil dólares, ¿sí?, y si multiplica por 100, pues, haces de mil, cien mil dólares, prácticamente de mil, te compras una casa muy bonita, pero, como he dicho, no me hagas caso, no hagas lo que yo te digo, tú investiga, tú mira, puedes ser totalmente equivocado lo que digo. Bitcoin Cash 2.8% bajando, Cardano bajó 3.0, Litecoin subió 4.3, ¿sí?, EOS 12.5, Binance Coin, pues, bajó un poco. Ahora, ¿cuáles son los ganadores? Y eso quiero que tú también entiendas cuando tú estás mirando las monedas y si tú quieres hacer trading, ¿sí?, y tú estás mirando, ah, voy a comprar Bitcoin, voy a comprar Ethereum, voy a comprar Litecoin, voy a comprar Bitcoin Cash, está muy bien, está muy bonito, está muy seguro. Sin embargo, si tú realmente quieres doblar tu capital en un periodo muy corto y tú tienes el tiempo y tienes la paciencia y tienes los nervios, tienes que entrar en esos pequeños, en esos pequeños monedas aquí, Reserve Token. De esta moneda te he hablado como hace un mes, hace un mes revisa, revisa los videos, ¿sí?, y mira cómo ha subido, ¿sí?, ayer estaba todavía a un centavo, ahorita está a dos centavos, bueno, se dobló, ¿sí?, aunque es un centavo, pero si hubieras invertido un millón, hoy tendrías dos millones, aunque te podría cuesta un centavo, nada más, mucha gente no entiende eso. Entonces, mucho más fácil. Imagínate, si tú quieres doblar tu dinero, lo hubieras hecho. Aquí, inclusive, ¿cuánto costó aquí? Bueno, uno, sí, un centavo y medio, aquí. Sí, sí, ¿qué tú crees que es más fácil? ¿De que una moneda sube de un centavo a dos centavos o que Bitcoin de 11 mil dólares sube a 22 mil dólares, ¿sí? Entonces, si tú tienes un dólar que quieres invertir o un millón de dólares, eso no importa. Si tú lo inviertes en esta criptomoneda con una capitalización muy pequeña, falta mucho menos capital, porque mira, esta, esta, bueno, ellos ya tienen una capitalización bastante grande, ¿no?, 140 millones, pero hay muchas monedas que tienen una capitalización de 20, 30 millones, eso es nada para el mundo de criptomonedas, ¿sí? Entonces, ahí está el dinero. Ahí está el dinero, pero eso requiere, todos los días, frente a la computadora, mirar, checar, informar, hacer trading, horas, horas, pero si no tienes nada que hacer, si no tienes trabajo y tienes un poco de capital, eso es lo que tú deberías de hacer. Si eres empresario, empleado, no tienes el tiempo, hay otras cosas que puedes hacer que son mucho más seguros, ahí también te puedo recomendar muchas cosas. Chainlink, Avelink, Avelink también 12.4, EOS 12.7, RAN, RAN también ha despegado, sí, tenía una señal de compra también. Synthetix, muy bien, también estoy adentro de Synthetix. Synthetix, WAN también estoy. Jurn Finance, sigo subiendo, yo no sé qué está pasando, habla muy bien de esta moneda, pero a mi punto de vista se infló demasiado rápido, yo creo que, bueno, ahí puede pasar algo muy pronto. Nervous Network, 7.9%, Siacoin, Band Protocol, Band también, mira Band, Band es la Pepsi Cola de Chainlink. Si Chainlink es la Coca-Cola, Band es la Pepsi Cola. Cava también, muy interesante, también estoy en Cava. Ok, aquí todas las monedas DeFi, sí, aquí tú tienes un apartado, un CoinGecko, DeFi. Mira las monedas, chécalos, mira su capitalización, mira su precio, sí. Y, por ejemplo, aquí este, Teller, también, muy interesante. Curve, Curve, muy, muy, muy interesante. Ocean Protocol, Acropolis también, acabo de comprar, Acropolis. AirSwap, Orient Protocol, Orient Protocol, apúntate eso, Orient Protocol también. Esa es una moneda muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esa moneda te permite de vender tus monedas prácticamente, esa es una exchange también, una descentralizada, y te permite a través de tu propia billetera vender tus monedas como una especie casi de arbitraje en diferentes exchanges. Sí, entonces, obviamente, muchos aquí también es fraude, es estafas, solo, en inglés se dicen cash grab, sí, quieren tu cash, y más nunca van a hacer nada, ¿ok? Entonces, sí, aquí es reserve, sí, entonces, cuidado, cuidado con eso, pero si tú ves aquí estas monedas, mira, aquí una moneda 7 centavos cuesta, ¿ok? Si tú miras esta moneda, tú entras y dices, bueno, ¿cuánto tiene aquí de volumen? Volumen de comercio hoy 827 mil, 827 mil cuesta 7 centavos, ¿sí? Y ni siquiera sabe cuánto volumen tiene, hace cuánto tiempo está aquí registrado, 29 de junio, ¿ok? Es una moneda muy, muy, muy nueva, hay nada más en MCT, bueno, Entonces, tú ves aquí y miras y la investigas. Esa es su página, buscas, buscas un poco de información, buscas por internet, ¿sí? ¿Qué dicen otros sobre eso? Aquí, por ejemplo, tenemos las personas, investiga a él, Manuel Corona, Ok, perfecto, Albert Rodríguez, Kevin Holder, Mike Chen, bueno, no se ve nada mal, tal vez se puede, se puede invertir un poco en esta moneda, siempre tienes que estar consciente que puedes perder el 100% de tu capital, sí, pero así es prácticamente como yo lo haría. Bueno, en fin, aquí, los top proyectos de Crypto.com, Crypto.com es también una empresa que te permite tener una tarjeta Visa, si quieres, aquí en la descripción del video, entra en la descripción del video, aquí, lado derecho, izquierdo, hay una pequeña flechita, abres y ahí ves un enlace, ahí tú puedes recibir 50 dólares de bono si tú te pides una tarjeta Visa. Ojo, no te registras y te dan, sí, te dan los 50 dólares inmediatamente, pero puedes tener acceso a ellos cuando te pides una tarjeta, ¿cómo la puedes pedir? De la manera que tú guardas, no pagas, guardas como unos 200 dólares en monedas, MCO, ¿sí? Haces un staking por seis meses y ahí te entregan la tarjeta. Ok, y ellos dicen, ellos dicen, ¿cuáles a su punto de vista son los proyectos más confiables, más descentralizados? Yearn Finance. Bueno, esa es su opinión. Yo, a mí, no me causa ninguna confianza. Synthetix, Synthetix, muy buena moneda. Sí, Synthetix también, yo la tengo en mi portafolio. Avaland, obviamente, no puede faltar en tu portafolio. Maker, Maker, sí, pero Maker ya ha subido muchísimo de valor. Todavía vale la pena, es muy confiable, ¿sí? Curve, Curve también un proyecto que puede tener un gran, gran, gran crecimiento todavía. Y Compound. Compound, no estoy seguro ahí. Compound bajó mucho de precio. Yo sí compré ya después de caída un poco de esta moneda, pero bueno. Aquí en Crypto.com tú encuentras todas estas informaciones. Ok, aquí. Otros 15%. Hay analistas que dicen ahorita, ok, ¿qué va a pasar, qué va a pasar? Pues, aquí ves, están hablando de la zona de resistencia, ¿sí? De la zona de resistencia y del soporte. Porque aquí, pues, hizo el bounce y ya subió. Pero, entonces, yo creo de que vamos a ver un bounce, un retrace, un retrato, o ¿cómo se hace? Retrocedo, retrocedo, creo. Si me equivoco, pónmelo en el comentario. Hasta 10 dólares, yo creo que eso sí es posible. Y las ballenas siempre tienen mucho, mucho hambre. Y cuando ven que la gente entran por miedo de quedarse fuera y por miedo de no hacerse millonario, ¿sí? Con esta genial estrategia, comprar cuando está muy alto y ya le venden una gran cantidad. Obviamente, por el otro lado tienen una posición short que les hace ganar dinero cuando los precios bajan. Para que no pierden, ¿sí? Obviamente, si no ganan aparte de eso. Entonces, hacen un dump, hacen caer la moneda a 10. Toda la gente que compraron a 20 dicen, oh, perdí la mitad de dinero, no, no quieren perder el resto. Venden. Y ya las ballenas compran, felizmente, las monedas a la mitad y ya, vamos para arriba. Yo creo, antes del bull run. Pero eso tienes que tú tomar en cuenta. Si tú estás aquí en el mercado de criptomunidad, retrocedos de 30, 40, 50 por ciento, aquí no es nada fuera de lo común. Entonces, eso no mucha gente, pues aguanta, ¿no? Sus nervios dicen, no, 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 ya, ya voy a salir. ADA Cardano dice que está haciendo una integración para Shopify para estar en más de 500 mil tiendas. Y acuérdate, siempre cuando hay una apertura como esta y la gente dice, ya puedo pagar con ADA, con mis monedas. Acuérdate, ADA también, Cardano, tiene staking. Es decir, tú puedes poner tus monedas en un lugar donde tú los guardas, las monedas, todos se las desaparecen del mercado. Se produce, se te paga un interés y ese interés puede estar, entonces, usar para comprar aquí. Hay otras monedas que también hacen este modelo. Yo he invertido hace tres años en una que también hace el mismo sistema. Un poco más sofisticado, un poco mejor que Cardano y cuesta mucho más que Cardano. Entonces, sí, buenas noticias también aquí para Cardano. Aquí, Dave, Dave Portnoy. Dave Portnoy, aquí él estaba con los gemelos, los gemelos Winklevoss. Los gemelos Winklevoss vinieron a su casa y porque él dijo en un video, en un podcast, oye, pero yo voy a comprar Bitcoin, si los gemelos Winklevoss vienen acá y me explican cómo puede hacerlo, cómo se hace eso y tal, 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 tal. Fueron, hicieron eso y compró un millón de dólares en Bitcoin. Ese tipo hace tres días no sabía nada de Bitcoin, nada, nada de nada. Y compra hoy un millón. Ahí siempre trae este martillo cuando hace sus podcasts. Entonces, pues imagínate. Y hay más, más y más y más noticias todos los días, inclusive, de gente que siempre estaban en contra de Bitcoin, que ahorita dicen Bitcoin es nuestra única solución. Sí, entonces, no sé qué vas a hacer. Sí, aquí también, apúntatelo, apúntatelo, va a estar ahorita, on Thursday, jueves. Jueves va a ser el app de IOTA, la modificación de IOTA. Quieren integrar un nuevo mainnet, una red principal, el 19. Entonces, si todo sale bien, IOTA puede subir porque ellos han tenido... IOTA tiene un problema con la centralización porque IOTA realmente no tiene un blockchain. Es una criptomunia que no tiene un blockchain. Funciona en base a una tecnología que se llama DACChain. Y esa DACChain es una tecnología que realmente no está del todo desarrollado. Tiene muchas, muchas, muchas fallas y no está descentralizada. Entonces, ese es el problema de IOTA. Lo que no realmente es un problema de no ser descentralizado para cierto tipo de movimientos, si no hay ningún problema. Por ejemplo, si sería una moneda del gobierno, como lo han propuesto también en Etiopía o algún país ahí en África. Pero para nosotros que buscamos la descentralidad, para nosotros que no queremos que nadie nunca pueda bloquear nuestras operaciones como en un banco o un gobierno, IOTA no ha despertado tanto dinero y cuesta centavos nada más. Es un proyecto de Alemania. Los desarrolladores son de Berlín. Entonces, si tú tienes IOTA, el 19, míralo bien. ¿Ok? Y aquí te dejo en los comentarios este enlace donde los programadores Terence, Paul y Preston están hablando exactamente cuál fue el problema del Ethereum Testnet. Están exactamente describiendo aquí. No lo quiero traducir todo porque es muy largo. Sí, aquí en GitHub puedes también obtener más información si eres programador sobre el código que estaban tratando de incluir. Y entonces, por fin, aquí su conclusión es que simplemente el problema era que algún reloj o dos relojes que iban a integrar esta modificación no estaban bien sincronizados, fallaban por dos segundos y por lo tanto el sistema se cayó, ¿sí? El sistema se cayó y se apagó o ellos apagaron por fin totalmente el Testnet Ethereum 2.0 y pues ahorita hay una polémica. ¿Por qué? Vamos a mirar el precio de Ethereum si ha bajado más. Estaba a 4.31. Hoy sí, a 4.30 sigue bajando. Hombre, se me hace que voy a perder mi posición, pero bueno, ni modo, así es. Ese es el mercado de Egipto. Bienvenido. Puede pasar, la gente puede tener miedo de decir, bueno, si no logran de hacer el Ethereum 2.0, entonces no va a ser posible escalar, no va a ser posible de reducir los costos de transacción. Hay otras criptomonedas que pueden o que ofrecen también, lo mismo que ofrece Ethereum, básicamente hacer smart contracts, contratos inteligentes como Tron, por ejemplo, también, Verge, sí, Cardano también, Cardano también lo ofrece. Polkadot es también una empresa que ahorita, cuando el sistema en sí de Ethereum tiene algún problema y puede ser una gran oportunidad de Polkadot. De hecho, los programadores de Polkadot, los fundadores, eran programadores y fundadores de Ethereum. Entonces, hay que, hay que, aquí tener mucho cuidado y también, pues, ver qué va a pasar aquí con Ethereum. Ok, bueno, con eso te dejo hoy un comentario para ayer, el video que hice sobre las criptomonedas es que tú puedes minar, que tú puedes producir con tu celular totalmente gratis. Si te interesa ese tema, si tú quieres incursar en el mundo de la criptomonedas y no tienes ahorita capital o tal vez no lo quieres todavía gastar porque no estás seguro, entonces te recomiendo eso. Mira en mis videos, mira el video de ayer en los comentarios, el primer comentario fijado arriba. Es un enlace donde tú puedes registrarte, descargas una aplicación, no te preocupes por la aplicación. Yo lo he checado, son tres personas que tienen un doctorado en Stanford, una de las mejores universidades a nivel mundial que están creando esta moneda. Es como también un poco como un experimento, igual como Bitcoin era un experimento y lo que me causó aquí confianza era que realmente ellos no se quedan con tokens que venden para sacar un beneficio, sino simplemente es un proyecto que hicieron para toda la comunidad. Todas las monedas que existen van a estar minadas por los mismos usuarios y solo estos pueden integrarse después a la red y también venderse en los exchanges. Yo no sé exactamente, pero un pajarito me ha cantado que muy pronto también tienen un exchange donde se pueden intercambiar, pero obviamente no debes tú pensar ahorita que te bajas la aplicación, produces tus monedas, solamente aprietas un botón y en dos meses vas a ser millonario. No, así tampoco, ¿no? Pero sí lo veo importante de que cuando algo se te ofrece de manera gratuita, de aprovecharlo y también usarlo para ayudar obviamente a este proyecto, porque en fin somos todos nosotros una gran familia, es lo bonito. Esos que me gustan el mercado de criptomonedas no es como en otros mercados, en otras industrias donde tú entras y la gente siente como le estás quitando algo. No, en el momento que tú entras y metes tu capital, tú ayudas al crecimiento y entre más entran, más ganamos y más ricos vamos a ser y más cobertura vamos a tener y más gente dicen, oye, pero ya han entrado tantos, ya entro tan bien, ¿no? Entonces eso es lo bonito que me gusta. También puedes leer mi libro, aquí arriba abajo ves un enlace donde, en la descripción, ves mi libro, lo puedes leer totalmente gratis en Amazon o también lo puedes comprar si quieres. Entonces eso fue todo, aquí voy a seguir informando mañana domingo último video de la semana y lunes, ya sabes, otra vez la rifa donde alguien se va a ganar 50 dólares en Bitcoin. Muchas gracias por ver, muchas gracias, por favor déjame un like, eso es porque lo hago todos los días y la verdad sí me emociona y me motiva, me motivan todos esos likes que me estás dando. Nos vemos mañana cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.